Lo que vamos a hacer ahora, en el caso que sigue, tenemos la siguiente función, f en z, que esto nos va a quedar como 1 sobre z. Entonces, dada esta función, vamos a hallar o calcular la derivada en 0 por definición. Entonces, en este caso, calculamos f' en 0 por definición. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para aplicar la definición, tenemos que aplicar la definición del cociente incremental. Entonces, en este caso, vamos a tenerlo de la siguiente manera. El cociente incremental, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Así como en variable real, estamos hablando de un delta h, acá podemos hablar de un delta w, que sería la imagen, que está definido como la imagen de z más delta z, es decir, la imagen de un valor y su diferencial agregado. Entonces, todo esto menos la imagen en z. Simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar dicha composición en la función original. O sea, acá vamos a tener 1 sobre z más delta z, menos f en z, que es 1 sobre z. Obviamente, cuando tenemos que restar dos fracciones que tiene mi denominador distinto, tenemos que buscar un denominador común. Entonces, por ejemplo, podemos multiplicar, arriba y abajo. Fíjense acá, multiplicamos por z, arriba y abajo. Acá hacemos lo propio con z más delta z. Y lo mismo de este lado. Entonces, fíjense cómo nos va a quedar esto, ¿no? Fíjense, vamos a tener z, menos z, menos delta z, sobre, y en este caso vamos a tener z por z más delta z, con lo cual acá nos va a quedar como menos delta z, sobre z por z más delta z. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, a partir de acá, vamos a sacar la derivada en z, que esto nos va a quedar como el límite de delta z, tendiendo al 0, de delta w sobre delta z. Entonces, reemplazamos este delta w, que fue lo que encontramos al principio, sobre el delta z, ¿no? Menos delta z, sobre z por z más delta z, y finalmente dividido por delta z, yo lo voy a poner acá en rojo, para que se distinga del original. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto se cancela. Esto nos va a quedar como menos 1, sobre, si hacemos la sustitución de z delta z teniendo 0, esto nos queda como z por z más 0, con lo cual, finalmente, f' en z, nos va a quedar como menos 1, sobre z al cuadrado. Entonces, hasta ahora, nosotros lo que encontramos fue, básicamente, la función derivada por definición. Entonces, para encontrarla en 0, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar la función, y ver cuánto nos va a dar en 0, en este caso. Esa sería la idea. Entonces, en este sentido, así como está definida la función, puede ser un poco complicado. Lo que habría que hacer sería definir un determinado valor, en tanto y en cuanto nos quede, digamos, la función en 0. Pero, la idea justamente es la siguiente, que nosotros, de tener esta función derivada, primero lo siguiente, que, fíjense que esta función, al momento que nosotros, z tiende a ser 0, si esta función se va a hacer al infinito, con lo cual, no hay manera, digamos, también volvemos con la derivada, con lo cual, no hay manera, digamos, de calcular en ese punto, para una función derivada. La artística de estos videos, y del canal en particular, está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto, para que veas para sus clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes, y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o Paypal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones, que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada, y muy buenas vibras desde acá.